No puedo conseguir que venga de una perpetua, con robo, cabre, corrupción, y es que le siga en clases. No, por favor. Pero me da. ¿Es algo que te digo? Pero me da. Si realmente vos tuvieras toda esa información, ¿sabes que harías? La hubieras sin reír. No estaba así.